Una fuga de gas puso en alerta al cuerpo de bomberos y protección civil municipal de Tierra Blanca, Veracruz, movilizándose hasta la colonia federal, donde se localizó la vivienda, precisamente atrás de la escuela secundaria Concepción Chumacero, donde se registraba este incidente. La fuga provenía de un cilindro de gas doméstico que estaba en el interior, hasta donde el personal capacitado ingresó y logró controlar la fuga, que provenía del medidor, siendo sacado a la parte de afuera, donde se cerró la válvula. La alerta pasó y el temor de los vecinos, quienes reportaron el incidente después de los gritos de auxilio y pánico que se originaron, quedando todo bajo control y sin riesgo alguno, según lo informó el director del Cuerpo de Bomberos de Tierra Blanca, Víctor Acevedo Mendoza. ¡Suscríbete al canal!